Sobre una alfombra de flor que cubre la feria entera y entre miradas de amor cruza la alegre horchatera y hay quien le suele gritar aunque de sed yo me muero tu horchata ya no la quiero prefiero primero mirarte al pasar Oiga señor si le sofoca el calor a hacer que se siente amor a refrescar le ha de gustar la horchata que yo sé hacer pues sabe a flores de azar y a besos de mujer Sobre una alfombra de flor que cubre la feria entera y entre miradas de amor cruza la alegre horchatera y hay quien le suele gritar aunque de sed yo me muero tu horchata ya no la quiero prefiero primero mirarte al pasar Horchatea valenciana de ojos de noche serena con tu boca color grana ay morena da la pena sin querer Horchatea valenciana tu embrujaste la feria y al principio da la vida y enseguida da las ganas de beber y todos me suplican no me hagas más pensar que un día tu garrafa la tengo que robar yo me debiendo pero acabo por dejarnos ser calvo y al beber la suele en todo su vida por chatera valenciana de ojos de noche serena con tu boca color grana ay morena da la pena sin querer amor casi mal amén res